El cantautor veracruzano Taylor Díaz está en uno de sus mejores momentos, ya que después de participar en el EDC y hacer una gira por toda la república, ahora está presentando su nuevo sencillo Sibeles. Esta ocasión estoy presentando mi nueva canción Sibeles, es una canción en la que me gusta, me ha encantado el resultado final, ya que es una mezcla de diferentes ritmos y cosas que estuve escuchando en los últimos dos años y bueno pues esta es como la conjunción de todo eso que estuve aprendiendo, entonces la canción de Sibeles es una canción muy rica que vengo presentando como mi nuevo sencillo. El video musical de Sibeles es un reflejo del momento en el que está viviendo Taylor Díaz, además de estar involucrado directamente en la dirección del videoclip. Y este video precisamente intenté que fuera mucho más íntimo, sabes como que siento que al mundo le hace falta un poco de ternura, al mundo le hace falta un poco de cariño y la producción no fue lo más caro ni lo más espectacular, pero precisamente quería conectar como con algo mucho más natural, mucho más suave y light. Este 2022 marcó el regreso de Taylor Díaz al EDC y esta vez en un horario estelar, logrando tener un gran recibimiento por parte del público y la euforia ayudó a que los nervios se quedaran atrás. 10 mil, sabes 10 mil personas, de 100 a 10 mil, entonces sí estoy un poco nervioso, pero en cuanto entras, te conectas con la energía de la gente, todo se te olvida, todo nervio, toda cosa que estés pensando se te va, te conectas y estuvimos ahí dando un show muy bonito al lado de varios amigos en el EDC. A lo largo de su carrera, Taylor Díaz ha buscado retomar sus raíces y uno de los temas que más lo han marcado es Ixim, canción que lo grabó en el idioma maya. Para mí fue una experiencia hermosa, todo el tiempo me etiquetan, sabes, personas hablando en maya que tienen en el fondo escuchando Ixim, además de que creo que por el tema del maíz fue como muy especial y yo escribí la canción de maíz pensando en ser una niña, hija de mulatos, sobre todo hablando mucho de la historia de Veracruz. Taylor Díaz está regresando de una gira muy importante por toda la república y está trabajando ya en su segundo disco, el cual tendrá grandes sorpresas. Vengo de una serie de muchos shows y ahora están cerrándose otros, para mí es hermoso poder ir caminando hacia mi segundo álbum, al mismo tiempo tener mucho trabajo, estar en diferentes ciudades, cantando, dando a conocer mi trabajo, es hermoso ver que vaya avanzando y esperemos que todo salga bien. El tema Cibeles de Taylor Díaz ya está disponible en todas las plataformas musicales de streaming. Para WIPI TV, Octavio Jiménez. Están los desniveles que provocó si velas y luego sigues tú.